¿Qué onda, chavacones? Pues seguimos completamente en vivo, hay que aclarar. Nos pueden seguir en nuestra página de internet, www.mbmtelevisión, completamente en vivo, o en el 071 de Easy, para que no se pierdan ni un solo capítulo. Y bueno, seguimos con este tema, chicas. Qué padre que son las mascotas. Cuéntanos, Dairi, ¿qué más tienes para nosotros? Bueno, la verdad es que a mí, bueno, no solamente me gustan los perros, los gatos, también fíjate que una vez estuve a punto de comprar una tarántula, porque era así como un azul eléctrico que estaba ahí en la veterinaria y todo lo demás. Me llamó muchísimo la atención, pero pues mis padres ya fueron así como de que, no, no digas, no, agarres este animal, porque puede ser que, pues, no sé, suelte el veneno o algo así. ¿Será? ¿Y si me muerde de medianoche? Ya fue que tomé un poco más de conciencia. Que se se suba de la noche, sí, claro. Pero pues sí. Dairi, ya esperando a salir como Spider-Man. Que me picara, pero sí, la verdad me llamó mucho la atención este tipo de animal un poco más peligroso. ¿Pero qué creen? Acabas de ver otra vez que se prendió el foco. Esto que dice queridos de nuevamente. Hola, invitada, vemos quién sale de esta parte. Adelante. A ver, ¿quién es? Hola. ¿Qué tal? Hola. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Bienvenida, Tatiana Chávez. Adelante. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Médico zootecnista, zoologista. ¿Cómo es lo correcto? Zootecnista. Zootecnista. Perfecto. Médico veterinario zootecnista. Muchísimas gracias por estar aquí. Háblanos de este tema en general sobre los animales, los cuidados y, bueno, aspectos que yo diría que serían como previos a adoptar una mascota, ¿no? Ok. Bueno, es muy importante antes de tomar la decisión de adoptar un perrito, un cachorro, checar muy bien nuestros espacios. Si nuestra casa es adecuada para tener a un perro pequeño, un perro grande. Eso es fundamental. Primer decisión. Espacios. ¿Hay, por ejemplo, alguna mascota recomendada para ciertas aves? Por ejemplo, para los pequeños, adolescentes, adultos. Sí, es un punto muy importante porque hay veces le damos la responsabilidad a los pequeños con un perro grande. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que yo incluso alguna vez quise un perro de estos San Bernardo, pero pues sí vi que tenía un espacio así como de dos por dos y dije, no, pobrecito perro, no voy a asfixiar ahí, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Entonces opté por adoptar un chihuahua y ya ese sí tiene un poco más espacio, entra a mi casa y toda la cosa, o sea, sí está un poco más relativo con el espacio. El espacio. Es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros, o tú hubieras metido a tu San Bernardo en un espacio muy pequeño, ya me hubieras salido de mi casa. Sí, te saca, literal, te saca. Sí, no, el estrés. Come muchísimo también, ¿no? Sí, come muchísimo, se estresa demasiado, entonces imagínate cepillar el pelaje de un San Bernardo, pues dos, tres horas. Es que yo cuando los veo en la calle me dan ganas de abrazarlos y de tener uno, pero también me pongo a pensar que pues sí está. Pero es un grave error, ¿no? Dejar de llevar por la ternura o por lo que tú quieras enseñar a la atención de un perro y ya creer que le puedes dar la mejor vida, pues no está tan mal. Sí, también es una moda, ¿no? Las razas se ponen por etapas, por... Me acuerdo cuando salió el chihuahueño. Todos agobran el chihuahueño. A veces está de moda el Pug, ¿no? El Pug. Está muy fuerte el Pug. Pero fíjate que yo estaba leyendo sobre el Pug y también tiene, es la adopción o la, bueno, la compra ahorita como que no están recomendando porque sufre de muchas enfermedades, ¿no? Sí, el Pug genéticamente... Es una bolita de enfermedades. Sí, exactamente. De verdad. Genéticamente el Pug trae problemas en lo que es el glóbulo ocular, trae problemas de piel. De la nariz también me decías. Exactamente. Si tú sacas a tu Pug, lo esfuerzas mucho, se te hiperventila por el tipo de respiración que ellos tienen. Y hacer énfasis en la adopción, ¿no? En la adopción. Claro que sí. Porque tenemos ahorita, bueno, ¿podemos ver muchísimas campañas de adopción de los animales? Sí. Bueno, yo recomiendo 100% adoptar. La verdad, un perrito adoptado o comprado nos va a dar la misma calidad, el mismo cariño. Por supuesto. O incluso más, ¿sabes? Exactamente. Entonces, aparte de que no se enferman, ¿no? Tienen una genética tremenda, reaccionan muy rápido ante cualquier tratamiento y pues la verdad es el mismo cariño o el mismo amor o hasta más, ¿no? Claro, porque te lo agradecen, me parece, ¿no? Como que agradecen. Tienen mucho agradecértelo. Tienen una nueva familia, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuáles son también los cuidados o las precauciones que debe tener una persona al adoptar a un perro? Y también, ¿cuáles son como los requisitos que se deben de tener? Ok, bueno, nosotros también contamos con lo que es la adopción y básicamente cuando llega una persona, se nos acerca que quiera adoptar, lo primero que le pedimos como primer requisito, llévanos a tu casa, ¿no? Queremos conocerla, queremos ver el espacio, queremos ver qué tipo de alimentación. Si tienes noción de lo que es el cuidado de un... De una mascota. Exactamente. ¿Cómo lo vas a bañar? ¿Cómo lo vas a educar? ¿Cómo le vas a alimentar, no? De cachorro, adulto, sus vacunas, sus desparasitadas. No es tan fácil, ¿no? Es una gran responsabilidad al adoptar. Incluso ahorita ya le llamamos perrijos, ¿no? Porque los adoptamos como parte de la familia y la verdad sí. Y tener tiempo, ¿no? Sobre todo. Darnos mucho tiempo. Tienes una casa enorme, tienes el dinero, pero no le das tiempo, pues caes en el mismo error. Calidad, ¿no? Calidad. Fíjate que también yo he oído y he visto un poco de imágenes de estas adopciones irresponsables que a veces los adoptan y los vuelven a dejar. ¿Qué hacen con esas personas que hacen eso? Ok, esa es una gran irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque si vas a adoptar es por mejorarle la calidad de vida, ¿no? Por no dejarlo a su suerte. La verdad sí ha habido muchos casos en redes sociales donde adoptan. Sí, yo lo he visto ahí. Sí, adoptan y los abandonan, ¿no? Y el primer mes, muy bonito, te mando fotos, ven a mi casa. Pero, ¿qué pasa? Se desesperan con el cachorro porque no tienen paciencia. Un cachorro es al principio difícil, no difícil, sino paciencia. Para entrenarlo, para que él haga sus necesidades y ahí es donde las personas no aguantan. Entonces, mejor o lo puedo regalar. O fíjate que también, bueno, yo, he visto muchas cosas un poco crueles con estas mascotas, de que también les pegan a veces. Sí, el maltrato animal. Les pegan muy feo. Lo bueno que ahorita ya está penado, ya lo castigan afortunadamente, aunque hay casos que de plano se van, ¿no? Y también ver, ¿no? Si, por ejemplo, un vecino está maltratando a su mascota, pues también denunciar. Sí, denunciar y levantar la voz. Sí, por ahí con algún videíto o una, pues algo, ¿no? Denunciar en Facebook, ¿no? Ahorita está como que muy de moda. Sí. Sí, la red social que se está ayudando bastante para todo este tipo de ocasiones. Hablamos también sobre la vacunación. Por ejemplo, ¿cada qué tiempo se tienen que vacunar a los perros? Ok, si ya adquirimos o adoptamos un cachorro, su primer desparasitada viene siendo casi al mes, mes y medio. Mes, mes y medio. Cuando los lleven a desparasitar, pidan su cartilla, llévenle el control y ya posteriormente sus vacunas van a ser a los dos meses de edad. ¿Cuántas vacunas son más o menos? Aproximadamente entre cuatro y cinco vacunas de cachorros. La higiene de un perro, ¿no? Bueno, enfocada en el perro. Muchas veces veo que no se ponen de acuerdo, muchos dicen que cada mes, otros dicen que cada tres meses. Que cada semana. Porque no es como bañar al perro, ¿no? Sino tener cuidado en, ¿cómo se llama? Cepillar a tu perro, ¿no? Ok. Sí, el baño, así como lo llamamos con agua y con jabón, tiene que ser una vez al mes. ¿Por qué no diario? Porque vamos a quitar lo que es la capa protectora de la piel, la vamos a dejar expuesta ante cualquier agente patógeno, virus, bacterias, hongos. Entonces, este, es mejor una vez por mes. Lo que sí recomiendo es el cepillado una vez por semana. Ay, está perfecto. Y hablando así como de mascotas en general, ¿cuáles serían como las mascotas más apropiadas para tener en casa? Las mascotas. Bueno, podemos tener, aparte de un cachorro, podemos tener peces, que es buena terapia, gatos, aves, pero también aves en espacios amplios. Por favor, no pongan aún en una jaulita. Exacto. Pero también es importante hablar de la esterilización de los perros y de los gatos para que no sigan abundando un poco más. Claro. O viviendo más, ¿no? Porque también ese es uno de los problemas que hay, de que no los esterilizan y por eso también hay muchos cachorritos en la calle. Sí, es fundamental. Si vamos a dar un cachorro en adopción, por favor, esterilícenlo, entréguenlo desparasitado, vacunado. ¿Por qué? Porque, pues, si lo entregamos sin esterilizar, otra vez va a empezar a reproducirse más cachorros, donde los ponemos, entonces es complicado. Hablando ahorita sobre los cachorritos, ¿cuáles son los cuidados que se deben tener ya cuando apenas están, pues ahora sí que recién nacidos? Ay, muchos. Bueno, muchos. Es que entraremos como en un tema así bastante amplio, ¿no? Sí, es muy amplio. En realidad los cachorritos, los recién nacidos, la mamá cumple una función importante, ¿no? No se compara el cuidado de la mamá al que le podemos dar nosotros, desde el calostro. Vaya, el calostro es fundamental para que el cachorro crezca toda su vida o crezca saludable. Yo, la verdad, caí en un error muy grande, una vez sí compré un perrito de un criadero. Y te das cuenta de, no sé, lo hacen para ganar dinero, pero ves tantas razas, tantos animales, que al final, pues los perritos ya están enfermos. Ya vienen enfermos desde chiquitos. El perrito no tendrá más de un mes, porque ya viene mal, ¿no? Y caes en un grave error, porque aparte de que fomentas esto de usar a los animales para, pues, negocio. Sí, lucrar, ¿no? Fíjate que yo vi un caso en Facebook, a lo mejor ustedes también lo vieron, de una chica que compraba de estos gatos sin pelo, de los peloncitos, de los que no tienen nada de pelo. Incluso un gato para vendérselo lo raparon y lo afeitaron completamente. No, es cierto. Cuando llegó a verlo, ella sí no tenía pelo, pero después empezó a ver que tenía heridas, que habían cortado al gatito sin querer, pues, por el rastrillo y toda la cosa. Y así se lo mandaron. Ella prefirió, pues, adoptarlo porque realmente ama a los animales, pero sí lo difundió en Facebook como para que hiciéramos conciencia de que realmente debemos, no de comprar los animales, sino de adoptarlos realmente por el amor, ¿no? Claro. Sí, totalmente de acuerdo, porque va a cumplir la misma función. Tenga o no tenga pelo, ¿no? Exacto. Hablando también sobre los gatitos, ¿es como muy diferente los cuidados de un perrito a un gatito? Bueno, el gatito es más liberal, más independiente. El gatito, aunque esté esterilizado, a veces se nos escapa. Tenemos menos control sobre ellos, pero un perrito, acá lo tenemos. Bueno, fíjate que, bueno, depende también. Yo tenía un gato hasta que lo vestía, ¿eh? Le ponía camisa, pantalones y se dejaba. Pero yo sí lo esterilicé y toda la onda, lo sentaba ahí y ahí se quedaba como bebé en una carreola donde estuviera. Ahí lo ponía y sí, yo creo que más que nada es el amor que uno le dé. Así que como yo lo quería mucho, pues, lo dejaba. Pero, o sea, parece que los gatos son así como de, ay, alegras, como que cada quien, los gatos expresan muy diferente su amor que los perros, ¿no? A veces queremos tratar igual a un gato que a un perro. Y fíjate que yo quise muchísimo a ese gato, pero ese gato me lo regaló un chico que los encontró en la basura, él se quedó con uno y estuvo repartiendo gatitos que los había regalado. Y yo me quedé con él. Y aparte de que estaba hermoso, pues tenía, era, o sea, tenía muchísimo amor para dar. Veterinaria Tatiana, ¿nos puede compartir algunas redes sociales, número telefónico donde la podemos encontrar? Claro que sí, con mucho gusto. Mi teléfono es el 951-168-384. Y pues, bueno. ¿Redes sociales, alguna página? Por el momento ahorita. ¿Tienes alguna asociación de adopción? Trabajamos independiente. Bueno, ahorita quisiera aprovechar que tenemos un gatito en adopción. Ah, perfecto. ¿Qué le parece si antes, este, nos vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos y nos dan la información para que estén ustedes aquí pendiente? Ya regresamos.